Sí, exactamente, inauguramos esta temporada las termas de Punta de Viracho, que son termas que funcionan por temporada, no están abiertas todo el año. Normalmente están en funcionamiento en el verano. Este año adelantamos un poquito su inauguración, porque normalmente la abrimos en noviembre, así que la vamos a abrir en octubre, por octubre, los fines de semana y feriados, y después más adelante, obviamente, serán todos los días de corrido. Así que estamos muy contentos, porque hemos hecho una apuesta en valor importante, sobre todo en lo que refiere a la parquización del lugar, así que los habitué de ese lugar, hay muchos concordiense que son de concurrir a esas termas, más los turistas que puedan ir, realmente van a encontrar un lugar muy renovado y muy lindo. ¿Qué horario va a funcionar, al menos durante octubre, que es cuando abre, y los fines de semana? Sí, sí, el mismo horario que tiene el complejo de Ayui, de las 9 de la mañana hasta las 19 horas, ese es el horario que tenemos por ahora. Estamos analizando la posibilidad, cuando llegue un poco más el calorcito, de poder extender un poquito el horario los fines de semana, pero todavía de eso no hay nada concreto. ¿Cuáles son las expectativas para este fin de semana? Porque Concordia tiene un nivel de reservas importante, muy elevado, lo cual, bueno, obviamente, termas va de la mano con el turismo que llegue. Sí, sí, tal cual. Por eso un poco nos adelantamos también en la apertura de Viracho, para poder darle una opción más al turista que viene a Concordia, que elige Concordia, y colaborar con todos los actores vinculados con el turismo. Y la verdad, las expectativas son muy buenas. Nosotros ya veníamos desde un tiempito a esta parte con un movimiento importante de termas, que lo veíamos en Ayui, digamos que realmente un número de visitantes superiores a periodos previos a la pandemia. Así que eso hace ver que vamos a tener este fin de semana muchísima gente, y sobre todo en el verano, este verano va a haber un movimiento en el lago en general, y en las termas en particular de muchísima gente. Y bueno, Punta Viracho es parte de ese circuito, es como la perla de todo, digamos realmente por su visual que tiene el lago, y con los arreglos que se han hecho, realmente el turista, repito, y el residente de Concordia lo va a poder disfrutar. ¿La inauguración es mañana 20.30, pero durante el día ya va a estar abierto al público, o abre directamente el día sábado para el público? No, no, la apertura es a partir de mañana a las 9 al público, obviamente nosotros tenemos una serie de invitados para que puedan participar de la inauguración, pero ya a partir de mañana estaría ya en funcionamiento, porque puede haber algún turista o alguien que ya quiera esté en Concordia, y bueno, que tenga la posibilidad de ir o a las termas de Ayuí, que están muy bonitas, o a las de Punta Viracho.